¿De qué manera Romina piensa traicionar adentro de la casa de Gran Hermano? Romina de Gran Hermano tiene dos objetivos concretos, por un lado, ganar el reality show por el que está aislada hace cinco meses. Como el resto de los semifinalistas que estuvieron en la competencia desde el primer día. Por el otro, llevarse a su casa los dos perros que entraron hace un tiempo, Caramelo y Mora. Romina Urixia dueño de una de las mascotas, de Caramelo, ni bien los perritos llegaron a la casa. Ella alzó al rubiecito, lo puso en su pecho, lo besó, acarició y pidió quedárselo. Y, por su parte, Marcos hizo lo propio pero con Mora, la morocha desde entonces. Se creyó que cada uno se lo llevaría cuando termine su rol en el juego. Pero ahora la exdiputada expuso su plan a fin de que los dos cuatro patas pasen a ser de su propiedad a fin de sean parte de su familia y los disfruten tres hijas. En la realidad que retomará en las próximas semanas, en su propiedad en el barrio de Moreno. A fin de lograr su cometido, la exdiputada dijo en voz alta que no era buena idea separar a los hermanitos caninos y que lo más adecuado sería que Mora también se vaya con ella. A fin de que pueda compartir con las peques y no se despegue de su compañero de sangre. Súper atentos a todo lo que pasa con los participantes del programa, afuera y adentro de la competencia más exitosa del país. En redes sociales no dejan pasar una comillas y se lo hicieron saber a Romina. Por más que ella ahora no se enterará de lo que generó con su posible estrategia de adueñamiento tras ver compartir a sus hijas con uno de los perritos. En el Zoom, en la visita que le hicieron horas atrás. Esto no cayó nada bien entre el gran público, que después de ver al animal interactuando con Nina y felicitas las hijas menores de la concursante. Se convencieron de que la mascota podría vivir días turbulentos con ellas, ya que le pegaron y quisieron aplastarlo. La definición, claro, está en manos de gran hermano, pero en las redes ya decidieron que sea Marcos. El joven salteño, quien regrese a su provincia acompañado de mora y caramelo.